Jefferson Farfán decide no callar más y grita su amor. Estoy enamorado de ella, no puedo mentir. Jefferson Farfán decidió hablar por primera vez sobre sus sentimientos y admitió estar completamente enamorado de una mujer mayor que él. ¿Quién es la mujer que lo fechó? El reconocido exfutbolista Jefferson Farfán ha logrado dejar en Sok a sus miles de seguidores luego de conocerse que está construyendo su centro comercial en Lurín. Sin embargo, él es deportista ha vuelto a sorprender a muchos, pero esta vez debido a la inesperada confesión sobre sus sentimientos pese a que siempre ha preferido mantener bajo siete llaves su vida personal, pero esta vez contó que una mujer le robó el corazón. Jefferson Farfán, le escribo a su Instagram y me responde. Kuto, lo hincó y le preguntó si alguna vez le escribió al Instagram y la respuesta sorprendió a más de uno. Si le he escrito, por supuesto, le sigo escribiendo y me responde estoy enamorado de ella. De ella estoy enamorado, no puedo mentir, dijo para sorpresa de todos sus seguidores que desconocían este añorado amor del 10 de la calle. La diferencia de edad parece no importarle a la foquita y le dio la razón a su tío se conserva bien la tía, expresó Kuto y la réplica de Farfán no se hizo esperar. Es un peso pesado, espectacular, concluyó. ¿Quién es la mujer que enamoró a Jefferson Farfán? El exseleccionado peruano decidió contar detalles de su vida profesional, familiar y también sentimental en una entrevista que tuvo con su tío Luis Kuto Guadalupe. En esta ocasión, la foquita Farfán dejó atrás los temores de divulgar sus emociones y expuso que está enamorado de una mujer que es mayor que él y que es bastante famosa, Miriam Hernández. Sobre las mujeres artistas que admira, señaló Jefferson Farfán, Yanefo López y Miriam Hernández, su música y todo me gusta. Yo escuchaba con mi mamá a Miriam Hernández, tiene temas muy fuertes. La he ido a verla también al teatro, espectacular en vivo esa mujer, aseguró en la conversación con su familiar. Si le he escrito, por supuesto, le sigo escribiendo y me responde estoy enamorado de ella. De ella estoy enamorado, no puedo mentir, agregó el exfutbolista peruano. Recordemos que el último año, el espelotero Jefferson Farfán sorprendió a muchos al revelar que asistió al concierto que la cantante Miriam Hernández en Perú y no imaginó que la artista reaccione a sus historias por lo que él decidió declararle su amor a los cuatro vientos, te amo, le puso y recibió emojis como respuesta de la famosa. ¿Cuál fue la situación que hizo enfurecer a Jefferson Farfán contra futbolista? En una reciente entrevista de Jefferson Farfán recordó la vez que un futbolista se metió con su hijo y, desde allí, marcó su distancia con esa persona. Hay cosas que sí duelen, que algunos jugadores, que nosotros conocemos, escuchamos y decimos, tranquilo, aguanta, porque nosotros lo hemos vivido, sabemos cómo se siente un jugador cuando viene una declaración grotesca. Nosotros también entendemos la parte familiar, la gente a veces no entiende que nosotros tenemos familia y que los afectados son ellos, nosotros podemos aguantar los golpes, pero y los de atrás, dijo. Con uno de estos chicos, en un momento se metieron con mi hijo, hablaron de un tema que a mí sí me incomodó, hermano, para mí desde ahí ya no más, ya ni el perdón interesa, sentenció el exfutbolista nacional.